Hola, ¿cómo están? Es Carla Svenningson saludándolos hoy desde mi jardín. Muchas de las plantas que tenemos en el jardín, muchas veces muy comunes, son utilizadas como principios activos en muchas medicinas. Actualmente a la medicina basada en plantas se le llama medicina alternativa, pero en un inicio los medicamentos que tienen como base o los principios activos de estas plantas eran en realidad la alternativa porque no todo el mundo tenía acceso a estas plantas. Y bueno, hay que agradecer el avance de la ciencia, pero creo que también podemos retomar los conocimientos ancestrales y empezar a utilizar un poco más de estas cosas en nuestra dieta diaria, en nuestra alimentación diaria, de manera que podamos incrementar nuestro sistema inmunológico, reforzarlo y tener una salud mucho mejor, más potenciada de una manera natural y sin tantos químicos que, bueno, también pueden ser causa de muchos problemas. Si estás interesado, si te gustaría de alguna manera recibir inspiración, sígueme en esta serie de programas acerca de las plantas medicinales. Hasta ahora. Hola, aquí estoy de nuevo con una nueva planta. Hoy día les quiero presentar al borrago oficialis o borraja, me parece que es conocida en algunos países. También es una planta muy bonita, tiene unas flores muy simpáticas, que toda la planta es posible comerla, es decir, se utiliza toda la planta, tanto las hojas como las flores e inclusive el tallo. Cuando hoy día he cosechado estoy con los guantes porque toda la planta está llena de una especie de pelitos que son como espinitas. Es un poco, es un poco, te pica, te hace un poco, te produce una cierta comezón cuando los agarras. O sea, no es tan agradable de agarrarlos. Yo he probado, por ejemplo, de poner las flores, que son muy bonitas, como decoración en las ensaladas. Y el sabor de las hojas como de las flores es el mismo sabor del pepino o del pepinillo. Por si acaso tengo uno acá para mostrarles al cual me estoy refiriendo, porque en mi país hay uno que se llama pepino y otros pepinillos. Uno se come como fruta y el otro se come como verdura en las ensaladas. Sería este acá. Bueno, esta planta también es un buen antiinflamatorio. Y, a ver, debo fijarme un poco acá. Por ejemplo, se utiliza, la utilización más conocida es para el asunto, por ejemplo, de problemas bronquiales. En mi país se utiliza mucho en test para cuando uno está resfriado, con gripe. Pero también he encontrado que combate el estrés y la disfunción del HPA, que es el, ¿cómo se llama este sistema adrenal? Muchas veces nos sentimos muy fatigados, en desbalance. Y esto, esta hierba, esta planta, ayuda a regular estas funciones. También ayuda a regular la parte hormonal. Por ejemplo, problemas menstruales para muchas mujeres. Tiene propiedades antioxidantes, lo cual ayuda a eliminar los radicales libres. Bueno, también he encontrado que es posible hacer gárgaras. Por ejemplo, si tiene problemas aquí en la parte de las amígdalas, en la parte de las gargantas, de la garganta, eso puede ayudar a hacer un té y hacer gárgaras de borraja. Para las mujeres que están amamantando, también puede ayudar a incrementar la producción de leche. Reducir el nivel de la presión en la sangre. Ayuda en el proceso antiinflamatorio, como de la artritis, y reduce el dolor. También ayuda en problemas de infecciones en la piel. Y cuando uno tiene, por ejemplo, tipo de eczemas. tratamiento cuando, por ejemplo, en la parte del paladar, sangra. Entonces, en la cuestión de la boca, es bastante bueno. Porque se puede hacer el té y hacer gárgaras, enjuagarse la boca. Acá dice también que cuando están el día después de haber bebido mucho, también sirve al tratamiento de la resaca. Lo que sí hay que tener cuidado es que esta planta contiene algo que se llama pirrolicidin alcaloide. Y en grandes cantidades no es tan bueno. Así es que siempre cuando tomamos plantas medicinales, y eso escuchaba el otro día en las grupos, por ejemplo, indígenas, la medicina ancestral. No se trata de simplemente tomar las cosas, sino las cantidades en las que se toman también son importantes. Bueno, no tenemos ningún médico aquí al alcance, pero siempre tener en cuenta que todo en exceso puede producir ciertas molestias. Entonces, mi hermano, que es bioquímico, me dijo que, por ejemplo, las hierbas no se deben tomar por periodos demasiado prolongados. Entonces, lo mejor es variar, ¿no? Tomar algunas hierbas, tal vez durante una semana y descansar un periodo y tomar otras hierbas o tomar un poquito de una y un poquito de otra de vez en cuando, sobre todo si estamos aprendiendo que hay diferentes plantas que tienen más o menos las mismas propiedades, ¿no? En el otro video hablaba acerca del anís, que también tiene propiedades antivirales y antioxidantes, etcétera. Entonces, podemos variar mucho. Mírenme qué lindas que son estas flores. Yo las he puesto en la ensalada y realmente lucen muy bien en la ensalada y como les digo, saben a pepino, o sea, no saben a hierba, a pasto, sino que las hojas también se pueden poner en la ensalada, pero en ese caso, yo no lo he usado en ensalada porque me parece, los he dejado crecer demasiado y estas, este, voy a probar. Bueno, no se siente. La verdad, cuando tienes las hojas pequeñitas, las puedes usar en la ensalada. Pero ya cuando están un poco más grandes, los tallos son bastante gruesos. Entonces, para manipular es mejor usar guantes como estoy haciendo yo porque estas espinitas son un poco... No es lo mismo que en el caso de la ortiga que te queda picando todo el tiempo, todo el rato, pero sí no es tan agradable. Bueno, esto era con respecto a la borraja. En muchos países probablemente se encuentra con otros nombres. En mi país, yo estoy casi segura que se llama borraja. El nombre latín, su nombre oficial, se llama borrago oficialis. Voy a poner ahí en la descripción del video. Así es que búsquenlo, plántenlo. También es una planta perennial que no necesitan plantarlas varias veces. Y bueno, ya me cuentan si la están usando, cómo la están usando y sigamos aprendiendo porque todas estas cosas nos van a ayudar. No solamente contribuyen a tener un jardín más bonito, sino un jardín en el cual estamos manteniendo una armonía con nuestra salud, la salud de la naturaleza. Estas plantas también son muy queridas por los insectos, las abejas. Ahorita que fui a recoger, voy a secar un poco. Les voy a mostrar acá, tengo recogido bastantes. Las voy a poner a secar. Y bueno, hay muchísimas, hay muchísimas insectos. Las abejas adoran este tipo de plantas. Así es que mantengamos esa armonía tanto con la naturaleza como acrecentemos la salud. Es una planta que podemos utilizar en cualquier momento como alimento y como medicina. Bueno, hasta una próxima oportunidad con una nueva planta. No se olviden de darle un dedito arriba para ayudar al canal a colaborar compartiendo. Y bueno, cuéntenme ahí abajo si conocen esta planta, si la han usado y qué les parece esto nuevo. Entonces, compártanme también si encuentran que hay otras formas de utilizarlas. Yo ahorita, como les digo, es la forma de comerla y de hacer tés. Pero probablemente hay otras formas. Bueno, cuídense mucho. Abrazos de luz. Hasta la próxima. Chao.